Mientras ese bicho tenga flecha en la cara, chulo, tú le salta con la p... Con la pie, con la... Ay, pensé que me iba a decir que es otra vaina. 5 segundos, remaining. Eh, Rafa. Enemies, time to pick. ¿Tú causas vaina o mirana la fuerte? Lo que necesitas, no sé. No necesitas. Un disable. Lo que tú necesitas. Necesitamos un carry, pero foco. Lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Un carry foco. Un carry foco. Ey, tenemos gank, tenemos disable, tenemos empuje. ¿Sabes que no tenemos? ¿Sabes que no tenemos? Luna. 10 segundos, remaining. No tenemos mofongo. 5 segundos, remaining. No tenemos mofongo. Viste a mamá. Ey, el Doom no lo... No lo bloquea ni el... Ni el Lincoln's Feeder, eh. Si, si lo bloquea. Si, si lo bloquea. El Lincoln's Feeder bloquea todo lo que sea target. Lincoln's Feeder, pues. Lincoln's Feeder para ese man. O sea, Lincoln's no sería mala para la perra esa. Para la... ¿Cómo se llama? Para la Legion Commander. ¿Te imaginas esa vaina? Lincoln's. ¿Qué vas a hacer? Puff. Así que... 10 segundos, remaining. 10 segundos, remaining. 10 segundos, remaining. Ponte. ¿Ah? ¿Sabes lo que yo quiero? ¿Quieres? ¿Quieres dejar que mi support? ¿Sabes lo que yo quiero? Y después lo vuelvo a encargar al final. ¿Tú sabes que es lo que yo quiero, Ponte? La faca es que le das a que mi support... El termina farmeando el lane. Jamás he jugado al que mi support, por favor. Jamás. Bueno, va a haber echado chaman, pues. Va a haber echado chaman. No lo veo. ¡Vamos a llegar! ¡Ponte! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! 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 ¿Quién va a ser mid? ¿Mirano o Dragon Knight? ¿Es el qué? Yo creo que es el Dragon Knight. El Dragon Knight igual siempre pierde el lane, pero si lo dejan solo el tumbo de la torre. Él no pierde el lane. Con el... Ah, pero con el... Con el... No, pero vamos a quemar mana igual y... Descubra en contra de un... Unix Assassin que no el que es el. Es el Rubik. ¡Cucho! Unix Assassin, ah, hueva... Huchas madre, tiene que haber ido a unix Assassin en vez de... Huchas madre. Huchas madre. Se es culea, lo obligó en Destroyer. Huchas madre. ¿Por qué no pensamos en esa mierda? Bueno, puede ir un chau, un chaman. 10 segundos remaining. o viceversa. En verdad, esa anime no... ¡Está legal! 5 segundos remaining. Ahí hay tres Squishy, yo no sé Preserve time Ellos tienen tres intelligence que pueden pelar fácil con un Nyx Exercessing ¿Lo cogemos o cogemos otros hard carry? Una luna o una bien así No sé, como ustedes quieran ¿Alguien sabe jugar? Bueno, la vaina es que sería decay mid Los dos support Eh... Enemies turn to ban Si la luna puede ser hard carry No importa Ya la baneo Ya la baneo ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Jajaja Esos manes van a coger como a... Ten seconds remaining Ten seconds remaining Five seconds remaining Dame Medusa, dame Medusa Ten seconds remaining Ten seconds remaining Ten seconds remaining Ten seconds remaining Five seconds remaining Ah Medusa Reserve time Ah? Ah Medusa ¿Por qué ayuda no? Hmm? Para empujar, ahí... No sé, lo setea pretty con todo Voy a poner el Nyx pues Y por el Nyx mid Solo el Nyx no? ¿Qué estás haciendo? Pero y los Lanes? Si va al Nyx, ¿cómo serían los Lanes? Sí El hard carry va a ser el Dragonite pues En... en safe lane Y Mirana Sí Mirana no Sí Vamos a probar pues Vamos a probar Experimentar Pero quien va a ser el... Nyx? Puede ser Rafa, Rafa es buen Nyx José o yo ¿Quién puede ser Nyx? Digo que tú o yo Aja, ok ¿Qué puedes usar? Este man me gusta más Rasta José Félix es buen Rasta Y tú eres buen Nyx Exacto, este es más bueno Rasta Dale, pues entonces lo daré el Dragonite Dale güey Dale güey Yo voy Rasta a support, ¿no? Voy a decir que de 5 De... 4 o 5 ahí vemos Dale güey Sí, porque es que Bane y Rasta Los dos son bien... Bien ofensivos además A pesar de que son... Los manes llegan y te dicen un poco palabras sociales Son bien ofensivos 10 segundos remaining Sí, sí, sí Los manes te mandan para la verga una vez 5 segundos remaining 5 segundos remaining Yo estoy formando aquí Patito Reserv time Son bien ofensivos ¿Has visto los videos esos de... Los videos esos de Dota Que son, disque, como unas caricaturitas Que los manes hablan puras huevasones así, disque Esa madre, es que no me acuerdo cómo se llaman Pero es así, disque Ey, no puedes perder el lane contra ese bicho Igual, sabes que pierdas o no pierdas el lane Nyx Assassin igual los vas a matar Y que a estos 3 manes Y que a estos 3 manes Si el man es Wayne Out Si es Wayne Outworld Voy a perder el lane La vaina es que... Sí, yo sé, yo sé, tú lo puedes perder Igual, disque, después para la final, disque Solo tú te ya... Empiezas a spamearle el... 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 El vaina que... Para quitarle la inteligencia Porque él no puede ganar esa inteligencia Yo he visto Nyx ganando de Audi Sí, ellos ganan Sí, pero buenos Nyx contra... Contra... Contra Audis normal Es juego de Pro Sí, sí De esos en string Pero es que no el... No... Yo creo que no tanto el lane Si no es que después para la bajada El Mana Burn se vuelve demasiado OP Para el Outworld Pues el man va a tener 300 de inteligencia Y le va a perder 800 de... Es que él tiene que tener toda la inteligencia Y a esta perra también te lo comas Al... A todos estos 3 te lo comas Mira... Tú sabes... El que sea Nyx Assassin El que sea Nyx Assassin El que sea Nyx Assassin Cuando vaya a gankear Es que alguno de nosotros gripee Por lo menos cuando yo gripeo al... Al tipo Así tú puedes usar el daño adicional del Vendetta Y después lo stonea Si, no... No voy a iniciar con el Vendetta O sea, no voy a iniciar con el golpe O sea, no voy a iniciar con el golpe No, si, inicia con el golpe el Vendetta Porque si yo gripeo, tú no puedes pegar No, no, pero... Forward by bounds Voy a esperar a que alguien me diga Sí Exacto, exacto Al menos si yo dentro Yo la gama con el... Tú le pegas y después lo stonea Dale, yo voy a comprar el correo Dale, voy a comprar la... Las buar ¿Qué es? Esto no es un buar Esto no es un buar ¿Qué es esto? No, no, no No, no, no ¿Mirana va solo entonces? Mirana... Eh... offlane Dale pues Acuérdate que si necesita ayuda Tienen que gritar como guiado Jorge, ¿estás ahí? Sí 30 segundos para la batalla Vamos a ver nada chucha No, 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 el script hizo algo normal ¿Estás haciendo? ¿Y quién o qué oye? ¿Enconte? ¿Y quién o qué oye? Yo no había visto que estas mariposas estaban por ahí por el camino ¿Y estás viendo qué? ¿Y quién oye? Ya no había visto estas mariposas Buena idea Mariposas adicciones Bueno Nuestro tiempo está en la mano Respecto por el cambio Claro Qué mierda mamá, demasiado rápido Trata de recuperar... Timber mid Tú puedes... Yo creo que tú puedes con... Bueno, lo puedo Si tiene algún problema Ya tú... El tiempo debe ser el mismo problema que lo vi El tiempo debe ser el mismo problema que lo vi El tiempo debe ser el mismo por último pick Estoy seguro de que ese es lo que va a ser Esta... Esta vaina aquí arriba está horrible ¡Llegalo! ¿Qué hay, qué hay? ¡Llegalo! ¡Este! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú estás locos, chulo! ¡Estás locos, cholo! ¡El man está solo! ¡El tipo está solo, man! Ey aquí hay 3, aquí hay 3 Yo tambien Que este mano muera es mas importante Timber va abajo Va a subir para el pit Ahora viene Timberson para abajo Timberson Si Timberson Ey yo voy a subir, yo voy a subir Perfecto Para que vas a subir, quien va a subir No, soy un hombre Quiere que suba o no? No, no, yo soy un hombre Estas jodiendo yo un hombre Todavía no tiene el armor Avisame cuando tengas tu stun Yo lo tengo, lo tengo Le metí a level 1 No tengo plata Si, nadie tiene plata Que estoy fallando No tengo la de tu Que no me pego ni perri ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tu lo sabes, pa chulo Espera el manito Fuerte galo No, 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 si tengo rey Tengo rey, chulo Ya, lo que eso es lo que va a recibir Cada vez que se lo curra, viene por acá Me empujaron el 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 lane for cover, este hijo de puta Uno, y tenemos a Curioro Eso Lo hice para quemar el mano Yo lo sé, yo lo sé No Ay papá, caca puta Y todo ahí ¿No? El uno malá al lado, que yo no puedo encueltar El Unilite Donde Scatter while you can Estan viciados Estan viciados aquí, están viciados aquí arriba Estan viciados aquí arriba Estan viciados aquí arriba Ok Eh 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 Ahí, bueno, el Timberso todavía está en el lane Buena idea Está adelantando, creo Está perdiendo toda la experiencia del mundo, porque Está por ahí atrás parqueando Y donde venga de nuevo, lo rajamos otra vez Y donde venga de nuevo, lo rajamos otra vez Viene, viene, viene bajando, viene bajando Tiene botella Va para... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cagar, güey! ¡Vamos a arrasar un poco! ¡Claro que si! ¡No hay nada! ¡Esta torre va para abajo pronto! ¡Ah, allá para atrás, allá para atrás! ¡Estamos muy borrando! No sé que ya no voy a puliar, vamos a tumbarle estas fucking torres de una vez ¡Está mis en top! Voy a buscar mis botellitas ¿Hay alguien que va a hacer? ¿Hay alguien que va a hacer Basilus? Yo puedo hacerlo Pero me falta como 30 gols Ah no, creo que lo puedo hacer ya, déjame ver Sí, ya lo puedo hacer, pero tengo que traer el anillo ¡Ah, no! Es que... Es que necesito el... ¡Ah, no! Es que... Es que necesito el... Tengo ya para convertirlo en pollo ¡Buen idea! Acuérdate que yo voy a iniciar con el Nightmare ¡Map bar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo nada! Gracias, Magno Tierra.